Cristiano Ronaldo vuelve a hacerlo, madre mía, empate del Manchester United con un tremendo doblete por parte de Cristiano Ronaldo, sí, vuelve a hacerlo el bicho, vuelve a hacerlo Mr. Champion, en el 90 más 1, vuelve a meter un tremendo golazo histórico, hablaremos de esto muy pero muy en breve. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, festejó en la noche del día de hoy Cristiano Ronaldo en Italia, ahí lo vemos saltando ante todo el público de la Atalanta, madre mía, el partido lo estaba perdiendo el Manchester United, pero llegó Mr. Champions. Sí, llegó Cristiano Ronaldo, en principio se adelantó la Atalanta con un gol y el partido estaba 1 por 0, pero qué sucede, que al final del primer tiempo Cristiano Ronaldo empató poniendo el 1-1, madre mía, y se fueron al descanso 1 por 1. Luego, 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 en el minuto este, en el minuto 90 más 1, el Manchester United estaba perdiendo dos goles por una y llegó nuevamente Mr. Champions, Cristiano Ronaldo para meter un gol, para meter un gol que ya es historia en la Champions League. Sí, sí, Cristiano Ronaldo, único jugador en marcar en varias ocasiones en las cuatro jornadas de Champions League. Madre mía, madre mía, la fase de grupo Cristiano Ronaldo se ha adueñado. Pero la noticia realmente es esta, sí, lo que ocurrió en el día de hoy, Cristiano Ronaldo, dice por aquí, estamos en BizSoccer, dice, Salvador CR7, boleada ajustada al palo para hacer el empate. Cristiano Ronaldo, una boleada que ha sido viral, ha sido tendencia en la tarde del día de hoy, CR7 vuelve a aparecer en otro partido más de Champions League, increíble, pero cierto, esto ha sido viral en Twitter, un montón de comentarios, un montón de opiniones, las personas, no, Cristiano Ronaldo simplemente es de otro mundo. Está ahí para resolver los partidos, está ahí para decir presente, madre mía, qué partidazo sacó Cristiano Ronaldo. Cuando ya se habían perdido las esperanzas de este partido, cuando ya el árbitro agregó los últimos minutos, se puede decir, ya para jugarse, en el 90 minuto, en el 91, aparece este gol de Cristiano Ronaldo de volea. Ahora, madre mía, madre mía, en la esquina del palo y Cristiano Ronaldo vuelve a hacerlo, madre mía, lo que hace CR7 es increíble, es increíble. De hecho, el bicho se pronunció a través de su cuenta de Instagram y sus demás redes sociales, sus demás plataformas. Vamos a ver lo breve que dijo Cristiano Ronaldo. Aquí estamos en su cuenta de Instagram. Cristiano Ronaldo puso y haremos todo lo posible para lograr nuestras metas. Somos diablos, madre mía, esto fue parte de lo que publicó Cristiano Ronaldo luego del partido de hoy. Sí, luego del doblete del día de hoy, Cristiano Ronaldo vuelve a escribir una página más en la UEFA Champions League, una de sus competiciones favoritas. Y cómo no, sí, con la camiseta del Manchester United le da un empate, siguen siendo líderes de grupo. Sí, prácticamente el Manchester United se queda líder de grupo. Vamos a ver las posiciones, vamos a ver las posiciones del Manchester United actualmente y cómo está más o menos, se puede decir, esa movida actual. Ahora aquí está, aquí está el Manchester United está de primer lugar con siete puntos. El Villarreal está de segundo con siete puntos. El Atalanta está de tercer lugar con cinco puntos y el John Boyce está en puestos de desclasificación. Con tres puntos, sí, en puestos de eliminatoria. El Atalanta está en puestos de Europa League y el Villarreal está de segundo lugar con siete puntos. Y el Manchester United está en el liderato gracias a los goles de Cristiano Ronaldo que se le ha lucido en esta UEFA Champions League. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video.